Música ¡Campanas a festejar! ¡Auch! Hola Sonic Hola Tails Sonic, ¿has estado aquí sentado todo el día? Bueno, sí, ¿qué otra cosa debería estar haciendo? Sonic, creí que ibas a decorar la casa Lo haré más tarde Navidad es la semana que viene Y somos los sonicos del barrio sin casa decorada ¿Y qué importa? Tú estarás en Hawái visitando a tus padres y yo estaré aquí todo el día jugando videojuegos y comiendo comida chatarra Mis padres pasarán la navidad en Suecia este año ¿Y entonces qué harás? Creí que podía pasar la navidad contigo este año ¿Y por qué quieres hacer eso? ¿Por qué no? Bueno, escúchate Tails, yo no exactamente paso la navidad en nuestra casa ¿Hm? Yo... Suelo ir a la casa de mi madre para navidad Oh, eso es genial Llevo mucho tiempo que no veo a tu madre Desearía poder decir lo mismo que tú Ahora recuérdate, Tails, me quiero ir lo más pronto de aquí, ¿entendido? Ah, entiendo Hola mamá, feliz navidad Oh, Sonic, me da tanto gusto verte Y a Tails No te había visto hace mucho tiempo Por favor, pasen Sony está en la cocina ayudando a hacer la cena Y tu hermano menor Manic está viendo sus caricaturas navideñas Ah, no lo hagas, bro No lo hagas Ah, odio cuando se burlan de Rodolfo Hola Manic ¿Qué onda, bro? ¿Quieres ser un boleto? Ah, tienes una nariz rosa Tú eres diferente Eso significa que estás automáticamente ¡Feliz Navidad, Sonic! Igualmente, hermana Oh, Tails Mira lo mucho que has crecido Seguramente eres un gran partido con las chicas ¡Ja ja ja! Sí, solo una ¿Hm? Es tan amable de tu parte traer a Tails este año Oh, yo amo la navidad, especialmente con la familia Oh, tú sabes que eres como de la familia para nosotros De hecho, Sonic, estuve pensando que sería lindo invitar a tus otros amigos a pasar la navidad este año Pero, mamá, no tengo otros amigos Oh, tonterías Ups, deben ser ellos ¿Qué rayos? Gracias por la invitación, señora Oh, no hay problema, Knuckles Sé lo mucho que a Sonic le agradan sus amigos ¿Ninguno de ustedes tiene familia con la cual pasar la navidad este año? ¡Nope! Oh, no, 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 jovencito No te irás hasta después del postre Pero, mamá, ¿qué te dio la idea de que me agrada alguna de estas personas? Uno Mamá, ¿no crees que soy un poco grande para eso? Dos Ok, ok, me rindo ¿Cómo es que esto siempre funciona? Sabía que había una buena razón para seguirlos Pasarán la navidad con Sonic y no me invitaron Obviamente planan algo Les mostraré, seré el Eggman que se robó la navidad Jajajajaja Solo tendré que vestirme de Santa Claus Y robaré todos los regalos Jajajajaja Psst, hey Knuckles ¿Sí? ¿No tienes una esmeralda maestra que cuidar? Tranquilo, está bajo control Tu no tienes un gran amarre No tienes un gran amarre No tienes ninguna hacha ¿No tienes una esmeralda? ¿Es un gran amarre? ¡Es una esmeralda! ¡No tienes una esmeralda! ¡Sonic! ¿Si mamá? Tu querida novia me acaba de avisar que llegará tarde, espero que no haya problema con eso ¿Novia? Oh, debe ser ella ¡Hola! Mira quien esta debajo del muérdago ¡No! Si sabes que eso es de plástico, ¿verdad? Y más tarde en nuestra casa sabrás exactamente donde estoy, ¿ok? Vámonos Tails ¿Qué? ¿Ahora? Sí, ahora mismo, y nada nos va a detener En otras noticias, una enorme ventisca ha rodeado la área del norte, así que todos deben estar en sus casas ¡Oh, genial! No quiero ser indiscreta, pero ¿dónde está su marido? ¿Quién? Ah, ya sabe, el padre de Sonic Oh, él solo está en uno de sus viajes de negocios ¿En navidad? Oh, así es, y días de acción de gracias, y pascuas, cumpleaños, aniversarios, graduaciones Eh, señora Hedgehog, ¿ocurre algo? ¿Te gustaría una galleta de azúcar? No toques esa canela ¿Disculpa? Eh, la canela, es por los delicados sabores de la batata Toma una pizca de sal, eso descartará lo dulce Oh, wow, nunca supe que supieras de cocina ¿Yo? ¿Cocinar? Es para lo que vivo Bueno, me vendría bien un poco de ayuda ¿Ayuda? Necesitarás más que eso, déjame hacerme cargo de todo No, 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 no ¿En qué estás pensando? ¿Puedo decirte lo que yo estoy pensando? Y aquí es cuando los tres pequeños se vistieron de una forma adorable. Y esta es de cuando Sonic se ensució tanto que me tomó horas limpiarlo. ¡Vente por acá! Sonic, ¿qué estás haciendo? Me voy de aquí, Tails. Ya no puedo soportarlo más. ¡Genial! ¡Sonia! ¡Hay un viejo en la ventana! ¿Oh? ¿Acaso es el mismo que viste ayer? Podría ser su hermano. La cena está servida. ¿Shadow cocinó? Esto realmente se ve... delicioso. Te sorprenderías saber, Sonic. Estuve titularo en el arte culinario de la Escuela de Arte Culinario de Francia. ¡Está delicioso! ¡Oh, Dios! ¡Eso fue genial! Espero que hayan guardado espacio para el postre. Verán, no sabía qué pay hacer este año, así que hice varios. Se ve bien, mamá, pero creo que sería mejor que abriéramos los regalos antes de comer el postre. ¡Buena idea! Vector, ¿no vendrás? Sí, solo dame un minuto. Primero te comeré a ti, luego a ti, y luego dirán, pero chicos, ya no queda ningún pastel. Y entonces diré, pues sí, porque Vector se los comió. ¡Oh, una cera! Pues sí, es cera de abeja. Pensé que te gustaría. ¿Cera de abeja? ¿Cera de abeja? ¿Sabes cuánto de mis familias manan por usar cera de abeja? ¡Feliz Navidad, hermana! ¡Oh, Manic! ¡Es fantástico! Desde que perdí mi secadora de cabello, siempre quise... Espera un segundo. ¡Esta es mi secadora! ¿Qué pasa, Sonic? ¿No recibiste lo que querías? Ah, lo que yo quería, Tails, era mi televisión, mi chimenea, mis regalos de Navidad y mi sofá. ¡Oh, Sonic! Aquí está tu regalo de parte de tu madre. ¡Oh, Dios mío, mamá! ¿Qué podrás hacer? ¿Un reloj? ¿Un pastel? ¿Un...? ¡Ah! Sé lo mucho que te gusta correr, hijo. Así que te compré los mejores calcetines que encontré. ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mami! ¿Saben, chicos? Me he portado como un idiota todo el día tratando de librarme de ustedes, pero me di cuenta de que la Navidad no se trata de estar solo, sino de pasar la Navidad con la gente que te importa. Y me disculpo por eso. Así que, ¿qué dicen y vamos por un buen pedazo de pie para comer? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, es una sorpresa, Tails! ¿Sabes, Sonic? Estás totalmente lo cierto con el perdón. ¡Oh, es una sorpresa! ¿Alguien más escuchó ese ruido? Sí, Sonic. Vamos a ver. Sonic, Tails, ¿averiguaron qué era ese ruido? ¡Hey! ¡La nieve se fue! ¡Y también Sonic y Tails! ¡Oye, Tails! ¿Sí, Sonic? ¿Tus padres viajarán el próximo año? Porque tengo algunas ideas de dónde ir. ¡Jejeje!